hola en el tutorial de hoy vamos a aprender a trackear una pantalla con mucho reflejo en new y mocha pro vamos allá bien como veis tenemos este plate que tiene además de movimiento mucho reflejo en la pantalla vamos a ver la forma para hacerlo de la mejor manera posible para ello le damos al tabulador y escribimos mocha pro ahí lo tenemos y arriba a la derecha le damos a launch mocha ui automáticamente se nos abre el interfaz de mocha y vamos a ver cómo podemos trackear esta pantalla para evitar el reflejo y que no y que no lo vuelva loco a la hora de trackear bien vamos a situarnos en un frame que tengamos la pantalla con buena visibilidad y vamos a trazar con el explain una forma alrededor del móvil vale ahora lo que tenemos que hacer es otra forma interior para evitar ese reflejo pero que esté dentro de este de esta capa de este layer para ello si pulsamos aquí en explain podemos elegir la que tiene explain más tiene un simbolito de más arriba a la derecha y ahora podemos hacer otra forma así evitando el interior de la pantalla vamos a suavizar por aquí un poquito vale tenéis que aseguraros que lo ha hecho en una en una capa con el explain más porque si lo hacéis con el explain normal os haría otra forma y no es lo que queremos si le dais aquí a la derecha de la podéis ver que lo que va a trackear es ese área que está seleccionada en blanquecino así que ahora vamos a elegir aquí perspective porque tiene un movimiento de perspectiva y vamos a darle un mínimo de píxeles de 60 por ciento para que sea un poco más fino ya podríamos darle a trackear pero vamos a colocar la pantalla esta superficie para asegurarnos que el track lo realiza correctamente lo ponemos ahí alrededor de la pantalla vale y podemos también colocar esta malla esta malla rosa para ver que todo va bien vamos a trackear para adelante bueno como veis el track es muy sólido al final se pierde dice que hay error porque se queda sin información pero no lo ha hecho perfecto vamos a hacerlo para el otro lado y nos lo hace perfecto no habría prácticamente ni que hacer un adjust track para refinar esos puntos aquí al final tenemos dos opciones como vemos aquí se queda sin información en el siguiente fotograma y se vuelve un poco loco tenemos dos opciones una sería irnos aquí en dos si buscar esos fotogramas que están mal y borrarlos y ahora volviendo aquí a parámetros nos podríamos ir a manual track y deslizamos la forma hasta que sale de la pantalla completamente veis de esta forma vamos a volver a large promotion le vamos a dar un play como veis va va perfectamente vamos a poner esto para que lo veáis un poquito mejor un grid y vamos a volver a darle al play está genial también podríais haber arreglado este error en el mismo programa de new pero bueno vamos a vamos a sacar lo de esto para new ahora mismo lo que tenemos es la pantalla del surface en el la posición de la pantalla del móvil pero lo que vamos a hacer es expandirlo a todo el fotograma de forma que si le dais aquí span surface nos lo hace nos lo expande a todo el frame vale es lo que queremos ahora voy a explicar por qué es muy importante fijarnos en qué fotograma expandimos el frame en este caso es el fotograma 47 le daríamos a sport tracking data y elegiríamos new corner pin copy to clipboard guardamos y volvemos aquí a new vale le damos a comando o control v y nos pega un corner pin vamos a hacer aquí un merge así y vamos a poner aquí un checker para comprobar que esto va como queremos vale si os fijáis vamos al frame 47 en el frame 47 que hemos utilizado de referencia ocupa todo el frame pero claro nosotros realmente lo que queremos es que ocupe la pantalla del móvil entonces para ello lo que vamos a hacer es crear otro corner pin justo aquí y lo vamos a posicionar en la esquina de la pantalla del móvil bueno es un poquito más abajo no empieza la pantalla y de un poquito de zoom la verdad es que se ve muy poquito no sé si en casa lo podréis ver porque era un día muy luminoso pero bueno se puede ajustar aquí si hiciera falta podemos forzar que de hecho está un poquito está un poquito puesto a la gama para ver bien la pantalla vale bueno ya tendríamos esto ahora sí si quitamos si volvemos a nuestro mens podemos ver cómo tenemos la pantalla ya anclada y si os fijáis sigue completamente el track ha sido así de sencillo qué más habría que hacer pues evidentemente habría que hacer habría que activar aquí el motion blur ahí lo tenemos vamos a ponerlo en centre y podríamos poner esto en screen para conservar esos reflejos que tenía la pantalla veis ha quedado genial y en apenas cinco minutos es una herramienta muy potente y que desde luego hace un trabajo genial ahí os podéis fijar como entra y sale perfectamente de la pantalla y ahí va bueno si quisiéramos por ejemplo porque decimos oye es que la imagen no la está distorsionando nosotros no queremos tener estos cuadrados así porque los cuadrados en realidad son son así aquí los está achatando no pues sería tan sencillo como como hacer una roto y elegir el área que queremos que queremos poner es decir vamos a quitar de momento este corner pin y vamos a ponerle aquí un transform voy a bajarle la escala en este caso es una imagen es una imagen horizontal la que estoy utilizando pero bueno vamos a suponer que nosotros queremos adaptar simplemente simplemente ese área vale entonces la colocaríamos ahí de la mejor forma posible se le podría también incluso poner un corner pin para ajustar ya simplemente sería tan fácil como hacer un copy y meter de una roto y ahora sí en la roto vamos a quitar un momentito esto para que no nos moleste ahora sí en la roto trazaríamos una forma donde debería ir nuestra pantalla vale tenemos ayudarnos un poquito con la gama porque no se ve prácticamente no se ve donde iría el borde de la pantalla pero bueno así más o menos volvemos a quitar y ahora que sí que tenemos vamos a hacer aquí un poquito de espacio y ahora que sí que tenemos este este copy ya puesto pues sería tan fácil como meterle un premult y ahí sí que lo tendríamos podríamos meter un poquito de desenfoque siempre a esos bordes veis le mete un poquito de hecho por el por el borde de aquí no me está prácticamente blureando porque se ve que la imagen está ahí al límite veis así y ahora pues simplemente eso te ponemos un poquito un pequeño borde de dos píxeles y ahí lo tendríamos ya sería tan sencillo como como ajustar la roto exactamente a donde a donde queremos vale y de esta forma pues podríamos añadir una imagen como si volvemos aquí vamos a volver a activar aquí el motion blur ahí está activado final ahí lo tenemos vamos a darle play bien y de esta forma pues podríamos adaptar cualquier tipo de imagen ya sea vertical horizontal o el formato que sea bueno recordaros que utilizando mi código nacho tenéis un 15% de descuento para cualquier producto de boris fx y espero que este tutorial os haya resultado útil si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios un saludo